No puedo tener intimidad con mi esposo a las 7 pm. ¿Qué? Empezó, ¿no? Me casé con la ilusión que haríamos nuestras propias dinámicas en la casa, pero me llevó una sorpresa, y es que sus papás querían imponer las dinámicas de ellos en nuestras vidas. Querían a cada rato saber qué hacíamos, dónde estábamos, querían todos los domingos estar visitándonos o que los visitáramos. No había domingo que pudiéramos hacer otra cosa. Nos llegaban de sorpresa a la casa. No podíamos ir como a un paseo, salir los dos como pareja, ir a cine, nada de eso. Porque los domingos querían o imponían que se debían ver sí o sí. Cuando estábamos de novios, ellos se portaron muy mal conmigo. Tenían una actitud apática. Pensaban que yo no era lo suficiente para mi esposo. Vivían hablando de lo hermosa que eran otras mujeres, de lo valientes, de lo arriesgadas. Pero a mí no me miraban. No les agradaba y lo entiendo. No a todo el mundo le tiene uno que caer bien. Pero la relación iba en serio y ellos tenían que asumir que estaría dentro de la familia. Fuera como fuera. Iba a pertenecer a su núcleo perfecto, donde solo ellos eran buenos, donde no cometían errores, donde eran los mejores seres humanos. No había cosa que yo hiciera para simpatizar. Ellos simplemente no querían que su hijo se casara conmigo. Cuando fue la boda, lo recuerdo muy bien. Estaba parada frente a ellos. Lo que se suponía iba a ser las palabras para los novios. Terminó siendo en un discurso solo para su hijo. Le expresaban lo mucho que lo amaban. Tenían una carta con toda la trayectoria como hijo. Lo que hicieron juntos, lo que vivieron, experiencias vividas como familia. Y yo simplemente parada escuchando todo lo que decía de su vida juntos. Lo que implicaba un brindis o palabras para los novios. Los deseos como el nuevo hogar conformado o lo que siempre se hace. Resultó siendo solo la exaltación para su hijo. Era completamente fuera de lugar. Solo quería quitarme de ese momento y dejarlos solos. Al fin de cuentas solo eran palabras para él. Pero eso fue el inicio de muchas actitudes que me dejaban con ganas de alejarme cada vez más de ellos. En un mural de fotos de su casa tenían fotos de la ex de mi esposo. Ellos argumentaban que fue unos paseos y cosas que tuvieron y simplemente las dejaban ahí. La veía cada que iba a su casa. Cuando le dije a mi esposo que por salud mental y la de todos lo mejor era vivir en otro lugar, pues vivíamos en una finca y ellos vivían en el pueblo. Le dije a mi esposo que consiguiéramos en otro lugar una finca, que ese lugar ya no me gustaba, que se había puesto peligroso. Empecé a vender la finca y fue un tiempo difícil porque no se vendía. Duramos casi un año para poderla vender y con ese año me di cuenta que más lejos debería estar de su familia. Los planes que hacíamos ellos en momentos los cambiaban. Yo decía que fuéramos a un río el sábado, pero ellos se enteraban y decían que por qué no el domingo y ponían otro lugar. Para el cumpleaños de mi esposo llegaban con tortas, con cosas que ellos hacían, pero nunca me preguntaban qué era lo que pensaba hacerle a mi esposo. Ellos simplemente asumían todo. Y nunca preguntaban ya que ellos no podían tener una comunicación conmigo. Pero si les soy sincero, yo menos, con esa actitud, no los quería conmigo. Una prima de ellos una vez me dijo, ¿Usted es la que está separando a Mario de la familia? ¿La que lo quiere separar de sus papás? Por ahí está el rumor. Nada ya me sorprendía, pues sabía que ellos siempre hablaban a mis espaldas. Y una relación así no lleva nada bueno. Por fin fue la ida para otros lugares. Conseguí la finca a casi cuatro horas. Pero ellos tenían un plan macabro. En el momento que nos fuimos a vivir solos en la finca, ellos nos llamaban, porque podían llegar de sorpresa a la finca o verse con su hijo en el pueblo. Pero cuando nos fuimos, ellos empezaron a llamar todos los días a mi esposo a las siete de la noche. Él solo me decía que se sentían solos y que los entendiera. Que solo querían conservar la relación. Le digo, sería bueno que tuvieran la delicadeza de conservar las dos relaciones, porque yo no estoy pintada en la pared. Además, en cada llamada hablaba el uno, después el otro, después el hermano. A la final rezan y lo mandan a dormir. Así todos los días. Al inicio lo dejé. Lo vi, no le vi problema. Pero un día que llegó a las seis p.m. del trabajo, le tenía una escena romántica y luces, cuando íbamos a tener intimidad, sonó el celular. Él no contestó, pero sí cambiaban los ánimos. De verdad que lo peor para apagar la llama es eso. Él quedó mirando el celular, pero dijo, no, después los llamo. Pero yo ya estaba en otro cuento, estaba brava. Apenas él se desconcentró por el celular, no quise nada más. Ahí sí le dije, sería chévere que esa cita que tienes con tus papás todos los días a las 7 p.m., la cambiaras. Porque si quiero a esa hora comer contigo, tranquila, salir, ver tele, preguntarte por tu trabajo, porque resulta que es casi una hora mirando al techo, que se demora la llamada. Después nos acostamos cansados y sales a las 6 de la mañana y listo. Eso fue todo. Los que me piden que cambiara el horario para tener intimidad, lo puedo hacer, claro, se puede hacer cuando uno quiera, pero mi vida no se va a reducir a que a las 7 de la noche no se podrá hacer nada con él. Porque simplemente va a contestar su teléfono. ¿No les parece más sano que lo llamen más temprano cuando no estoy yo? ¿Acaso no son ellos quienes están marcando el ritmo de mi hogar? Y pusieron esa hora y lo están logrando porque mi esposo lo está permitiendo. Nada más quita el deseo y la llama de un amor que un bebé con cara de adulto. Aún debajo de las naguas de sus papás. Si las cosas siguen así, lo mejor será conseguirme un hombre más maduro que entienda que cuando sale de casa ya tiene otras prioridades. Soy hija también y no he abandonado a mis padres. Los honro estando pendiente de ellos en sus necesidades. Los llamo a la hora que siento que no incomodo en casa, pero no a la misma hora si un día no los llamo, mando un mensaje o simplemente no los llamo. Lo hago así para no formar algo tóxico, nada más contraproducente que dejar la puerta abierta para que entren y salgan cuando quieran. En esta historia hay mucho por decir, así que déjenos sus comentarios a ver qué opinan de esta historia tan, tan, tan fuerte. Y no olviden... Somos los bonaceros. Esos son tus hijos, cochita. Y no olviden... Cuidado. Y no olviden seguirnos, compartir, comentar o reaccionar. Así es. Porque es que no reaccionan. ¡Reaccionan! Tocan coger y reaccionan. Mover eso. Gracias por vernos. Y estar muy conectados. Hasta la próxima historia. Abrazos. Detrás de cámaras. Oh my God. Hombres manos de tierra. ¡Ay, ojo! ¡Ay, no! ¿Qué tal? ¿Qué se te vaya ahí? No quiere dormir hoy en la casa este muchacho. A ver, yo sí quiero escuchar eso. Listo. Me casé.